Ya sé, ya sé que tenemos que hacer este episodio, espérame, pero bienvenidos a más Assassin's Creed Brotherhood, la hermandad, vámonos al episodio, vamos a ver, tocan la puerta Ah, pues sí es este Pietro Los borgias ya le están buscando Molto, Ben Ezio, hay una cosa... Dime Alguien alertó a Rodrigo para que éste se alejara del castillo ¿Maquiavelo? ¿Tienes pruebas? No No podemos dejar que la sospecha nos divida Los borgias saben dónde están nuestros espías ¿Quién ha hablado? Maestro Maquiavelo preguntó por nuestra búsqueda de Pietro esta mañana Ezio Arreglando la fuga, mata a los atacantes para asegurarte de que no descubren el lugar donde esté el gremio de ladrones Y acompaña al zorro a rescatar a los otros ladrones que están en peligro No bajes más de cinco bloques de salud, perdón A ver qué pasa Pues vámonos Al mal paso a darle prisa Tengo una nueva espadita, miren ¡Uno menos! ¡Bajan! Vean esto Podría partirlos a la mitad ¡Quídate! ¡Holy shit! Es mi espada Vente, llégale ¡Upa! ¡Vean esto! Prácticamente es la espada de Trunks ¡Gigante! ¡Vean esto! ¡Lo atravesé prácticamente! ¡Légale! ¡No inventen! Está muy pesada, pero no importa Es una buena espada ¡Hasta con estilacho! ¡Ya te tenemos! ¡Pégale! ¡No! Tú no eres Yoshi tampoco Pero me conformo contigo ¡Vámonos! ¡Vámonos, Oro! No creo que Maquiavelo sea un traidor No hay pruebas El ataque de la villa Luego el castillo Y ahora esto Él es artífice de todo Maquiavelo Es algo lento ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sin los caballos aquí No sé por qué son tan Pero tan lentos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vean el sujeto Y al caso que lo peleen ¡Vámonos! ¡Vámonos! No surge peligro Porque suelta sus cosas Ni esperando Ah, no me han dado A los asesinos A pelear ¡Ups! ¡Uy! No esperaba que pasara eso ¡Oh! ¡Buen tiro! ¿Has podido averiguar algo? Pietro será asesinado Esta noche César ha enviado A un hombre ¡Vámonos! ¡Zorro! ¡Ikeleto! El mejor sicario de Roma Nadie escapa de él Eso lo veremos ¡Vamos! Seguramente es un anime ¿Por qué no puedo ir más rápido? ¡No te me cierres! Estoy seguro que esta parte Es la que no podía accesar todavía Sí, efectivamente Todavía no podía accesar aquí Pero ahora ya puedo ¿Aquí? Ya vi que es aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, guau! ¡Espada! ¡Mágico! ¡Vamos, llégale! Alguien ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¡Oh, como Freezer! ¿Tienes alguna información de Pietro? Es un actor Y actuará en una representación teatral esta noche ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Zorro! ¿Sabes, zorro? Para tener caballo ¡Vamos lento! ¿Qué has hecho? ¡No, está caray! Es que la delincuencia ¡Tú sabes! ¿Yo? Si te veo con algo Mejor te asalto ¡Ay! Por eso se llevaron A mi yocho Seguramente Esta ya tiene que ser La última parada ¿Va a ser coliseo? ¿No había estado aquí? ¡Quídate! Despejen los caminos Señores Esto es para caballos Son los hipsters modernos Es que yo ayudo al mundo ¡Ah, no! A ser exhaustivos A los caballos No sé Seguramente tendrían razones Para cajarse Señora Quítese Vamos Ahí están ¡Aterrizaje superhéroe! ¡Vamos! ¡Bajan! ¡Pobrecito! Hasta mal Me siento por él Uy, creo que estás bien ¡Se me había olvidado esto! Ah, entiendo Ok Estoy de acuerdo Deberías callarte Entonces Pues si lo van a colgar Hay que evitar Que lo cuelguen Así que vamos A la misión Y hoy estamos aquí, ¿no? ¿Dónde está Pietro? No estoy seguro Pero Mi queleto Espera en la puerta De la ciudad Al este de las termas De Trajano Pretende disfrazar A sus hombres Y que el crimen Parezca un accidente Él me llevará Al amante de Lucrecia Ezio Maquiavelo Nos ha vendido Ambos queremos negarlo Pero la verdad Es evidente Ya sabes Lo que hay que hacer O lo haces tú O seré yo Sin los ladrones Del zorro Voy a necesitar La ayuda De mis hombres Y entonces Llegó la nada Sigue a Micheleto Hasta donde se representa La obra Mientras hay una forma Para que los aprendices Asesinos Se infiltren En la representación Usa los aprendices Asesinos Para asesinar Tus objetivos Va que va Localiza a Micheleto En la puerta del este Vámonos Yocho Ahí está Por favor No he hecho nada Francesco Troque Amigo mío ¿Te mentiría yo? Le hablaste a tu hermano De mis planes de guerra En Romaña Y él habló Con el embajador De Venecia Fue un infortunio Soy tu sirviente Y tu aliado ¿Me estás exigiendo Que perdone tus acciones Abelando a nuestra amistad? No lo exijo Te lo ruego Para unir Italia Toda institución Debe estar bajo mi control Y si la iglesia No se somete a mí La eliminaré Por completo Sabes que yo trabajo Para ti Y no para el Papa De veras Troque Solo existe una forma De cerciorarme De tu silencio Lo va a matar ¿Vas a matarme? ¿Matarás a tu fiel amigo? No Yo no ¿Entonces me dejas ir? No Él no No lo lamentarás Guardias Dad a Micheleto La ropa para la obra Lucrecia es mía Nadie más puede poseerla Asegúrate De que cumples tu cometido Así será César Oh y Arrojad el cuerpo De Francesco Al tímer ¿No lo pueden enterrar O algo así? Micheleto Corela Francesco Troche Chambelani Secretario del Papa Wow Eigidio El hermano menor Del senador Wow Pobrecito Pero anyway Vamos a tener que seguirlo Me pregunto si será mejor aquí seguirlo a pie o Vamos 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 Ah, genial No me digas que vas a entrar ahí No me digas, por favor Desgraciado ¿Qué está ahí? Es para acá arriba, no me vean Bueno, yo espero que no me vean No Bien Excelente hermano No, no, no ¿Qué haces? Ay, espero que te sientas bien cargando a ese mono No Hola señor oficial, buenas tardes Me encanta la capa, vean la capa Súper Tiesa Como si hubiera mucho viento Es un traidor, va a dar vuelta Oh Andiamo No Adiós, 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 adiós Adiós, adiós No puedo creerlo Oh no Nada, no me viste Darryl Dixon Ah, ya lo vi Cuando estés vestido, sígueme a la obra Capito, esto es para ti No, 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 no No, 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 soy un fulano nada más Que iba pasando por aquí y se equivocó de camino No, 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 no Empezó a acelerar, empezó a acelerar Ya vi ¿Por qué no corres más rápido? Caballo estúpido, ¿por qué no corres más rápido? No, prefiero estar mucho más cerca Porque el infeliz como que se va Y luego se regresa Y qué onda Me molesta bastante que hagan eso Es que este no corre más rápido Nada, nada, nada Lárgate Luego, al rato Lárgate Simón, échale ganas Cuando estés vestido Sígueme a la obra Capito El tú o costumbre Bien Bien, excelente Hola La violencia gobierna esta tierra Y ha sido de la virtud Y la justicia Bajan El coliseo Buscaré a Pietro Actúa en la obra, señor Uno de mis hombres le llevará No olvidéis Que llevo el blusón negro Protegedme y esperad a que Pilatos Ordene al centurión golpear Debo llegar a Pietro antes que él Estás fuertes No olvidéis Debo llegar a pedir